Y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y estés sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento yo Ya no entiendo nada Aunque estés adentro y estés sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele, duele cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento yo ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 con su loca realidad